de lo que es el fútbol internacional. Te damos la bienvenida de inmediato en la pantalla del marcador, en esta pantalla internacional como es la de Tigo Sordes. Te saludamos desde Panamá, te saluda Johnny Apolayo. Siempre contento de compartir contigo toda la información y todos los debates, como siempre que nos traes. ¿Qué tal Johnny? Buenas noches. Pues sí, un placer. La verdad que me he varios meses sin aparecer por esta casa y encantado de estar de vuelta en el marcador TV, por supuesto. Juan Fútbol y Gol España es donde nuestro querido amigo Juan. Mira, yo quiero mejor mencionar Juan porque yo también me llamo Juan porque tu apellido a veces no quiero pronunciarlo mal, tengo que ser respetuoso. Yagüe, Yagüe, ¿cómo sería Juan? Yagüe, Juan Yagüe. Yagüe, ahí está. Juan Yagüe. Juan, debate, acá se prendió América cuando en este programa, en esta plataforma que se reprodujo después en Centroamérica, decíamos que el Dibes, el Balón de Oro, está blindado. Es albiceleste, sí o sí. ¿Cómo se ve en el mundo esta premiación donde todavía Messi sigue siendo, por decirlo así, el máximo aspirante a poder obtenerlo? Bueno, pues dos candidatos, claro, ¿no? El primero, Leo Messi, por ese gran mundial que hizo con Argentina y por llevarse ese ansiado trofeo en Qatar. Y el otro, el gran Erling Haaland, ¿no? Tras su extensa temporada con el Manchester City y haber ganado tanto la Premier League como la Liga de Campeones como la IFA Cup con el Manchester City, ¿no? Así que esa carga de dos favoritos para llevarse ese tan ansiado galgardón. ¿Cómo estás, Juan? Un abrazo a la distancia. Te saludo del Chepe Bomba. Estás trabajando, me dijiste, en el Santiago Bernabéu, en el nuevo Santiago Bernabéu, que está siendo remozado y que sería, según las informaciones, estrenado ya en diciembre de este año. ¿Qué estás haciendo si me explicas un poquito cuál es tu labor dentro del Coliseo Blanco? Pues mira, Chepe, estamos trabajando con la empresa Legends, que es la empresa que se encarga de hacer la explotación del Santiago Bernabéu y, bueno, pues estamos realizando la instalación de las terminales de puntos de venta y, bueno, pues viendo y presenciando cómo desarrolla toda la evolución, toda la remodelación del estadio y, bueno, viendo el día a día desde dentro, ¿no? La verdad que es muy interesante ver cómo un estadio de esas características se va modificando poco a poco, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Te saluda Cristian Colina. Un placer conversar contigo. Juan, ya que estás de lleno en el Santiago Bernabéu, ¿podrías explicarnos cómo funciona el tema este del césped retráctil, ¿no? Que parece que es una tecnología bastante avanzada. Estuvimos viendo unos videos que publicaba el Real Madrid de cómo funcionaba, pero tú que estás allá, no sé si podrías explicarnos detalladamente cómo funciona. ¿Qué tal, Cristian? Encantado de hablar contigo. Lo primero, pues mira, es un proceso muy interesante porque a pesar de que aparezca un video de unos pocos segundos en la cuenta del Real Madrid, estuve hablando ayer mismo con un arquitecto y, bueno, aparte de que yo lo vi porque es un proceso mucho más largo del que se ve en ese tipo de videos, el proceso puede llegar hasta durar hasta seis horas, ¿no? Se va fragmentando las partes del campo y se coloca debajo del terreno del juego y ahí se mantiene con luz artificial y, bueno, si se riega y demás, pues se hace un cuidado ahí debajo de la propia superficie, del suelo, ¿no? Del Santiago Bernabéu. Y, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo se van sacando, cómo se pusieron esos raíles, ¿no? Porque hay una serie de robots que van sacando el terreno del juego ocultándolo debajo del mismo y, bueno, pues es un proceso que durará hasta seis horas, pero la verdad es que es bastante impresionante presenciarlo y ver toda la tecnología que hay en un terreno del juego como es el del Real Madrid. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Raúl Ochoa Juan. Dime el valor de este gran proyecto blanco. ¿Qué tal, Raúl? Pues mira, la verdad que es un estadio que, bueno, lo está hablando con amigos periodistas, ¿no? Ahora mismo, si vemos el estadio del Tottenham Hotspur o si vemos otros de estos estadios nuevos, al final son recintos que antiguamente solo se explotaban los días de partido. En el caso de los equipos de competición europea, quizá dos veces cada dos semanas. En el caso de equipos más pequeños, una vez cada dos semanas. Y al final estamos hablando de recintos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Bernabéu de 84.000 personas y que se pueden hacer conciertos, se pueden hacer, no sé, festivales, se pueden hacer una serie de eventos de muy diversa índole. Va a haber restaurantes dentro del estadio y ahí es una superficie muy grande que hay que explotarla, ¿no? Y que puede suponer un ingreso económico para los clubes muy grande y creo que se ha tardado mucho en darse cuenta a varios de los equipos grandes de Europa y al final el Real Madrid lo está haciendo y con la ubicación tan privilegiada que tiene la capital de España, pues va a suponer un ingreso muy importante y además, pues el lavado de cara que está teniendo el estadio está siendo impresionante y bueno, la verdad que a falta de los últimos tres meses de horas, pues se está viendo en el estadio la verdad que realmente interesante. ¿Qué tal, Juan? René Mendieta le saluda, placer, buenas tardes acá, buenas noches allá en España. Yo, yo con la tecnología vamos de la mano, perfecto y todo, pero el día, el día que un botón no funcione en un partido de fútbol o en una actividad que van a tener, wow, va a ser una corredera brava también en lo que, ojalá Dios quiera, toda esta tecnología, todo este macro, todo este macro proyecto que es hermoso, es precioso, es fenomenal y la iniciativa la tiene en este caso el Real Madrid con un estadio innovador, pero también tenemos que prever que esto es, esto, el ser humano es el que lo hace funcionar, pero también puede, alguna cosita que falle por ahí, ¿tienen previsto eso? Me imagino que sí, todas esas personas que han elaborado este sistema. Sí, ¿qué tal, René? Lo primero, es un placer saludarte después de tanto tiempo. Pues mira, la verdad que es interesante porque como estaba comentando una serie de raíles por debajo de la zona del césped, que son los que se encargan de mover estas láminas, que quizá el terreno esté separado en seis porciones diferentes y lo está hablando precisamente con este arquitecto el otro día, me decía que en caso de que uno de esos robots se estropeara, por eso existen tres diferentes para poder solventar cualquier tipo de vicisitud que se pueda dar. Estoy de acuerdo en que el tema de la tecnología obviamente está a la orden del día tanto a nivel laboral como a nivel personal con los teléfonos que tenemos y demás, pero bueno, también la acción humana es muy importante y veo que hay muchos equipos de trabajo muy diferentes en el Santiago Bernabéu y todos están preparados para dar el máximo y poder solventar cualquier dificultad que se pueda presentar y la verdad que es impresionante toda la labor que se está haciendo, los diferentes equipos de trabajo que hay ahí y bueno, la verdad que bueno, ha sido tres años de trabajo pero parece ser que cuando se realice ya esa inauguración definitiva para la Navidad pues va a ser un estadio la verdad que realmente impresionante. Juan, como siempre es un placer para nosotros poder tenerte acá, compartir, ampliar mucho más sobre, por decirlo así, uno de los estadios también, uno de los escenarios que para mí ya más allá de que sea Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Boca, River, lo que tú quieras, creo que es un santuario del fútbol mundial por las tantas cosas que han pasado acá en el Santiago Bernabéu y hoy ser parte de la tecnología porque algunas imágenes arrojaban un poco de modernismo tecnológico que quizás hace 100 años atrás no nos imaginábamos que los campos podían entrar y salir del mismo lugar y tener esta clase de dinámica para las presentaciones de las estrellas mundiales. Sí, la verdad que sí, bueno, hoy por ejemplo he estado en la última planta que sería parte de Madrid desde el noveno nivel y la verdad que es impresionante ver la remodelación que se ha hecho porque quizá uno si ha entrado hace tiempo y entra ahora no ve tanto el cambio lo que es la estructura interna la zona de la grada sí que es cierto que se están cambiando los asientos y demás pero es interesante cómo se accede por ejemplo a las últimas filas del graderío y demás y bueno que es interesante ver cómo se está remodelando todo ello los pasos que se están tomando y bueno la verdad que el proceso es largo es cansado el estadio bueno pues con todo el tema de las horas tiene bastante polvo se está trabajando marchas cortadas 24-7 como se suele decir ininterrumpidamente pero bueno parece ser que el resultado va a ser muy prometedor que va a dejar uno de los mejores estadios del mundo quizá el mejor y bueno pues lo que decimos el fútbol y los agentes deportivos han entrado en una nueva era esta empresa de legends que está también con estadios de Estados Unidos como el de Dallas Cowboys y algunos de los más grandes que también hay en Estados Unidos pues seguro que va a haber una explotación muy interesante para el Real Madrid y le van a suponer unos ingresos muy importantes al equipo blanco gracias un abrazo bueno de seguro nos quedará mucha más interrogante René toda la mesa pero pronto volveremos a conectarnos contigo cuando vaya todo avanzado y bueno y tener el sueño de llegar a Europa y por qué no estar ahí Juan y nos sentamos a ver desde cualquier piso algún partido de la Champions League con el Real Madrid ¿no? esa noche mágica gracias Juan es un placer como siempre para nosotros gracias un abrazo hasta luego ahí está gracias a los